Andreina Bravo, eliminada de soy el mejor injustamente, pienso yo que sí, primeramente, bueno, no sé si en primeramente, supuestamente, ya la Ray lo aceptó, en primer lugar, en primera estancia, visualicemos las imágenes de su eliminatoria. Y ustedes creo que algo, algo sentían ya en la cabeza que decían, si este es el último, hagámoslo bien, pero vamos que lo hicieron bien. Si soy sincera, en realidad, me hubiera encantado defender mi caso social en la anterior temporada, donde el público sí tenía voz. Lastimosamente, siento que ahora es diferente, y no alcancé a defender a mi caso social como quisiera, porque en realidad, que no se pierda, que este es un, una competencia de baile, no de bailarines. Entonces, para mí es más importante mi caso social, y me voy con la cabeza en alto, porque, por lo menos como dije, en cualquier corazón de los televidentes, se pudo notar que los animales tienen un valor y un respeto. Vamos a seguir trabajando por ese caso social, y vamos a querer que el 2023, esta pista, también pueda tener tu nombre en algún momento. Ya, cayéndole en el punto clave de la noticia, decir que esta noticia a mí me causó estrago, me incomodó, como usted no se imagina. Porque siento yo que en contra de Andrina Bravo se levantó una campaña sucia, la cual pretendía desmeritar propiamente su participación en este reality show. Yo creo plenamente que lo que yo hago no le tiene que gustar a todo el mundo, pero tienen que reconocer que me esfuerzo en hacer mi trabajo, tienen que reconocer la constancia y la dedicación que hago en mi trabajo, aún a usted no le parezca. Y de igual forma, yo extrapolo esta situación y la llevo a Andrina Bravo, posiblemente ella no sea una bailarina excepcional, pero hay que reconocer el esfuerzo, la dedicación y la constancia de querer mejorar. Que son pilares importantes para llegar a la excelencia del trabajo que uno quiera realizar. Entonces, habiendo dicho todo esto, habiendo dicho todas estas atenuantes, como bien, yo digo que para mí a Andrina Bravo la eliminaron para que no dijeran que la producción estaba pactada, como dijo Renier Izquierdo hace meses atrás. O como bien, no le permitieron entrar a las semifinalistas para que no dijeran que la producción se vendió. Para mí debieron hacer lo justo y que era lo justo dejar entrarle a los finalistas, aunque tal vez hicieron su trama de no la dejaran ganar. Porque para mí ese... ¿Cuál era lo que da? ¿Soy el mejor? ¿Una corona? ¿Un premio? Bueno, la victoria de su causa social se la robaron. Se la robaron. Definitivamente se la robaron. Porque trayendo a colación las palabras de la propia cantante, intérprete de arte, este es un programa donde se debe calificar el baile, no bailarines. Porque la mayoría que participan no son bailarines, son personas de las cuales están dispuestos a hacer su mayor esfuerzo de bailar, representando una causa social, la cual considero yo que genuinamente se han visualizado de manera muy grata. El sentido del programa se ha cumplido en toda cabalidad. Pero, siento yo que a Andrina Bravo la eliminaron para que la gente no hablara. Pero si traemos en cuenta, de toda manera la gente va a hablar. Si la... Si ganaba, iban a decir que estaba pactado, que Renier Izquierdo tenía toda la razón en lo que dijo, que para mí se me hizo muy hipócrita. Que Renier Izquierdo, cuando estén eliminando a Andrina Bravo, fuera a abrazarla. Marica, por ti. Por ti empezó el bochinche. Por ti empezó que la gente comenzara a decir cosas horribles, como que el... La producción se vendió, que Andrina tenía la producción en el bolsillo por sus declaraciones, fueron que se armó todo eso. O sea, que Renier Izquierdo es una víbora venenosa. Píntate de santo, pero a mí tú no me convence. Entonces, del tiempo... Fíjese usted. Del tiempo de Miguel Melfi, que ellos tenían una amistad, dije yo. Este niño le tiene mala voluntad a Miguel Melfi. Me acabaron. Dijeron y dijeron, dijeron en contra de mí y tuve la razón. El tiempo me dio la razón. Entonces, este niño es peligroso. Es muy peligroso. Es muy hipócrita. Es muy peligroso. Porque a partir de esas declaraciones, miren la palabra clave. Porque aquí todo está pactado. Dio vida a que todos asumieran que la producción estaba en el bolsillo de Andrina. Entonces, vuelvo y lo repito. Dentro de mis consideraciones. No soy fanático de Andrina Bravo. De hecho, a mí ni me gusta la música urbana. Qué raro que un joven diga que no le gusta la música urbana. Sí, a mí no me gusta la música urbana y tengo 20 años. Me parece un género un poquito desagradante. Desagradable. Misógino. Tiene ciertas cosas. Ciertas cosas que no me gustan. Ciertos elementos que no son propios de mi agrado. Pero eso queda el juicio de cada quien. En un próximo programa hablamos de eso. Pero bueno. No soy muy afín a Andrina Bravo. Ustedes lo saben. Pero la verdad hay que decirla. La verdad no es amiga de nadie. La verdad no se casa con nadie. La verdad no tiene nombre ni apellido. Y no le corresponde a nadie. Entonces, para mí. A Andrina Bravo le robaron la victoria. Le robaron la victoria para que la gente no hablara. Y vuelvo y lo repito. Se levantó en contra de ella una campaña sucia. Eso queda el juicio de cada quien. Pero la verdad hay que decirla. Vuelvo y lo repito. No soy muy afín a esta niña. No es que sea santa de mi devoción. No es que yo agrade muchísimo de ella. No voy a decir eso. Tampoco no es que me caiga mal. Pero las cosas hay que decirlas como tal. La victoria se la robaron. Ya dije mi indignación. Dediqué demasiado tiempo a esto. Continuamos diciendo. De verdad. Esta situación. Yo que estaba loco porque llegara el viernes. Porque llegara el viernes para grabar y decir esto. Lo que le robaron. Y la robaron. También se está preguntando si ella volvería. Si ella tiene dignidad y tiene respeto. No vuelve. Si ella tiene respeto por si conmija. No vuelve.